Y abrimos el último blog en Somos Noticias y tenemos más compañía, Claudio, ¿eh? Vino Joaquín Andrés una vez más con nosotros porque ayer hubo un estreno espectacular. ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes. Así es, anoche estrenó la última temporada, octava y última temporada de Game of Thrones, uno de los grandes fenómenos que para muchos es la mejor serie de la historia. ¿Y por qué es la mejor serie de la historia? Porque es una serie que fue creada para gustarle a todo tipo de público. Ay, mirá, yo no la vi todavía. Si te gusta, pero porque no te animaste, no te sentaste a verlo. La televisión flow, Ceci, la ves a partir de hoy. Si te gusta el género fantástico, si te gustan las peleas medievales, si buscas en una serie acción, violencia, sexo, todo lo que busques en una serie te lo puede dar Game of Thrones. Pero vamos a hablar de los números de Game of Thrones. Vamos a hablar de Game of Thrones en números. Repasamos unos poquitos números de esta gran serie que anoche estrenó por la pantalla de HBO y que podés disfrutar de toda la serie, desde la primera hasta la séptima temporada. Ya está disponible en Cavalivision Flow y a medida que se vayan estrenando los capítulos de la octava, lo podés ver un día después del estreno del capítulo. Pero hablamos de Game of Thrones en números. Diez países fueron las locaciones que a lo largo de las siete, ocho, porque ya fueron filmadas las ocho, donde se grabó. Entre ellas, Escocia, España, Irlanda y muchos de estos países hoy están viviendo un boom turístico por este tema porque mucha gente quiere visitar los lugares donde se ha filmado Game of Thrones. Ese tipo de serie es que genera fanatismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Si hablamos de audiencia, la audiencia total solo en Estados Unidos fue de 133 millones de espectadores. Un tercio del país, básicamente. Así es. Y es una serie que no perdió audiencia a lo largo de que fueron surgiendo las temporadas. La primera temporada tuvo 9 millones de espectadores y la última, 32 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Esto si hablamos solamente de lo que pasa en Estados Unidos y no de la euforia mundial que ha generado después. Pasamos, más números. 47 premios Emmy tuvo Game of Thrones y fue la única serie en obtener 16 galardones el mismo año. En el año 2016, Game of Thrones se llevó 16 estatuillas. Si hablamos de presupuesto, solamente la última temporada que consta de 6 episodios, alguno de ellos extra large, se invirtieron 90 millones de dólares solamente en estos 6 episodios y se tardó más de un año y medio en filmarse. Ah, ¿en 6 episodios esta cantidad? Solo en 6 episodios. Un presupuesto bastante elevado. Y si hablamos de cifras curiosas, vamos a decir que la serie tuvo más de 13.000 extras en estas peleas medievales que se dieron. Y este dato es mucho más curioso, se utilizaron 15.000 litros de sangre artificial y esto da cuenta de la cantidad de sangre que ha corrido y de la cantidad de muertes que ha dejado esta serie que también es exitosa porque no es una serie predecible. Ninguno de los personajes tiene la vida asegurada, puede morir cualquiera, da giros inesperados, es una serie que puede pasar cualquier cosa. Pero nos estamos muriendo de intriga, estuviste trabajando en la presentación. Estuvimos anoche en la gran presentación de Game of Thrones, miren. Estoy en el trono porque hoy es el día. Hoy estrena la octava y última temporada de Game of Thrones, una de las series más importantes de todos los tiempos. Quedate porque hoy vas a conocer todos los detalles. El despliegue que hicieron acá y que tienen toda la serie es impresionante. Las locaciones, los actores, todo. Yo no me siento mal por no haberla visto, no es porque no quiero, sino es de colgado. Es de colgado, es de colgado. Pero el despliegue que armaron acá te manigea mucho. Tiene una calidad actoral y una calidad de vestuario y de locaciones que es impresionante. Si tuvieran que elegir en qué serie les gustaría estar de estas grandes... Todo es muy atrapante para cualquiera, no solo para nosotros. Creo que todos un poquito queremos estar en Game of Thrones, Peaky Blanders. Solamente en Estados Unidos la séptima temporada fue vista por más de 32 millones de personas. Serie que vos vas a poder disfrutar en cablevisión Flow. Me crucé con el Rey de la Noche que me está dando detalles de lo que va a ser la octava y última temporada de Games of Thrones. Me da un poco de miedo. Consta solamente de seis episodios que se grabó en más de 80 países. Bueno, Nacho, ansiosos por la llegada, por el estreno de la octava parte de Game of Thrones. Hace un año y medio que estamos esperando. A mí me parece que jugaron con nosotros. A mí más allá de que las historias fantásticas de medioevo me seducen muchísimo. Esta serie me parece que yo siempre la comparé con una especie de House of Cards, pero del medioevo y fantástica, por otro lado. Con capítulos maravillosos, con una línea argumental muy firme, consolidada, sorpresiva. Esa cuestión en donde cualquiera puede morir. Conspiraciones constantes en virtud de esta última temporada. Yo lo que espero es que no me caigan en la obviedad. Si Jon Snow llega al trono de hierro, que pase algo fuerte de por qué. No me importa si en este capítulo no pasa nada. Pero ya era el mono de decir, por favor, tan, 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 tan. Pónemelo. Muchas gracias, Joaquín, por toda esta cobertura. Gran trabajo. Y quedate, quedate porque ya nos despedimos ahora. Tenemos los números. Vos nos trajiste números de Game of Thrones. Nosotros vamos con los de La Quiniela.